La titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo, María Soledad Robles Barrera, invitó a la población a mantener un estilo de vida saludable, combatir las adicciones, la violencia y la descomposición del tequido social a través del ejercicio. Lo anterior, durante su participación en la carrera familiar que se llevó a cabo en el municipio de Apan, en este evento deportivo, que se desarrolla cada fin de semana en diferentes municipios y que contó con una nutrida participación de la ciudadanía, estuvo acompañada por Guillermo Olivares Reina, secretario de Gobierno Estatal, y Napoleón González Pérez, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Robles Barrera coincidió con el secretario de Gobierno al señalar que este tipo de eventos, además de traer beneficios de salud y de unión familiar, fomenta la sana convivencia entre la población. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.